Tácticas de negociadores duros son algo que creemos que no nos influye a nosotros, no nos va a pasar, pero más y más lo vemos que sucede y ahí es donde estás totalmente inadvertido. ¿Te está pasando algo? Alguien está haciendo una táctica en vos y no te das cuenta. Escuchame este video, fíjate, sé consciente de esto porque vas a ver que eso pasa y muchas veces son pequeñas tácticas que utilizan, que usan algunos negociadores duros. Las tienen predeterminadas, las tienen escritas ya y van y lo hacen para lograr algo, para lograr un movimiento tuyo, una concesión, una vulnerabilidad. Las hablemos, las veamos. Te vas a dar cuenta que una vez que descubras cómo estas tácticas se mueven, cómo psicológicamente las están usando y nos están tratando de influenciar, vas a poder saber y te voy a decir cómo podemos actuar mejor para no dejarnos llevar por estas tácticas. La primera, la táctica de la exigencia extremada. Vos viste cuando te piden muchísimo, una, que vos decís, pero ¿de dónde salió esto? ¿Por qué es tanto? Esa exigencia extremada viene y después de pedirte eso, lo que están haciendo es que vos digas, hoy acá yo no puedo llegar, yo no puedo entregar tanto. Y después de ahí viene una exigencia o una pequeña concesión. Entonces, presta atención a esto porque te van a decir algo muy grande, dame mil. Dice, no, ¿cómo mil? Probáelo, está bien, dame cien. ¿Ves la gran diferencia? Lo hacen a propósito para que vos creas que mil es muchísimo, entonces en cien estás logrando y estás cerrando un excelente negocio. Pero no es así, eres cien y puedes seguir bajando. Entonces, esa es la primera, exigencias extremas. Presta atención en eso cuando te dan esas exigencias extremas. El segundo es cuando hay algo que no está bien y ellos te dicen, estoy de manos atadas, estoy de manos atadas, ¿por qué? Porque mi jefe no quiere, mi jefe, porque yo sí quiero, pero mi jefe no quiere. Hay excusas, ¿no? En esas excusas, cuidado, porque en esas excusas son cuando ellos vienen y empiezan a pedir más y empiezan a obtener más de lo que ellos quieren. Ellos están diciendo, estoy con las manos atadas, no puedo llevar esta información para allá. Entonces, cuidado cuando juegan ese manos atadas. O sea, hay algo raro ahí, ¿no? Tendría que ser más transparente la cosa, ¿no? Y acuérdate, baja esta hoja, esta hoja de la preparación, porque en una preparación es cuando te das cuenta los distintos puntos que vas a tener y cómo vas a utilizar la negociación. Bájala acá, está acá y suscríbete al canal nuestro y poneme qué preguntas, qué otras cosas te podemos ayudar. Poneme, ¿y qué es lo que más te gustó de este video? Que eso te ayude a vos a memorizar esto, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que más has visto y que más, o la táctica que más has visto, que más te han usado, o que te gusta usar a veces que son las estrategias que por ahí las usamos, ¿o no? No, tengo la mano atada con mi gerente. No, viste, pues vos sabés que vas a ir a hablar con tu gerente y te van a decir que no. Entonces le decía a tu cliente, no, mirá, no, tengo la mano atada. O sea, está yo, busca en eso. La tercera que quiero darte es, o viste, cuando te hablan, tomalo y déjalo. Tomalo y déjalo. La verdad es que raramente algo no es negociable. Ese tomalo o déjalo, acuérdate de esto, raramente algo es no negociable. Entonces, lo primero es tomalo y déjalo, tratar de ignorar, tratar de seguir en la negociación, tratar de seguir estudiando cuáles son los distintos puntos, cómo trabajar, tratar de focalizarte en eso. No preste tanto atención en esa otra parte. En mi libro, Nunca temas negociables, yo te enseño estrategias, está la hoja para prepararte y todo un capítulo para prepararte. Yo te enseño estrategias y tácticas y fundamentalmente un proceso para que esto no nos afecte. Porque tomalo y déjalo, cuando vos tenés un proceso, es parte. Y yo te enseño acá cómo tratar de seguir, ignoralo y seguís avanzando, porque tenés las formas, tenés los distintos pasos. Es muy importante, en una negociación, tener un proceso. Tener tu proceso, no te focalices en el resultado, seguir el proceso, el resultado se iba a dar si seguís el proceso. Y un resultado deseado. Y si no es deseado, lo vas a entender. ¿Por qué no es deseado? ¿Por qué? Porque seguís el proceso y fuiste parte por parte analizando los distintos elementos que tiene una negociación, por lo cual llegamos a un acuerdo, que son el pedir, que son las opciones, que son los miedos, etc. El otro punto es, cuando vos das una oferta y te piden sin darte una contra oferta, te piden, te piden algo. Bueno, yo entiendo esto, pero cuidado, empezamos a negociar nosotros mismos. Lo importante aquí es decir, bueno, para, mi oferta es esta. ¿Qué pensás de mi oferta? Bueno, antes de decirte eso, yo quisiese que vos incluyas esto, esto y lo otro. No, 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 no. Dame tu contra oferta. Tu contra oferta es, esto está bien, más esto, eso es lo que vos querés darme. Déjame entender, porque yo no puedo. Dame tu contra oferta. ¿Cuál sería tu contra oferta? Sé claro en eso, sé firme, sé asertivo en eso. No te olvides que tenemos, vos podés ser, ¿no es cierto?, activo, ¿no es cierto?, bien activo o bien pasivo. El activo, ¿no es cierto?, a lo mejor, es muy agresivo y el pasivo que no busca, que no, el asertivo está en el medio. Tenemos que buscar esa asertividad, tenemos que buscar tener el medio. No ser muy atropiador, ¿no es cierto?, muy, muy activo, que realmente la contraparte no pueda construir, cooperar con nosotros. Pero tampoco ser pasivo, que la contraparte no pueda haber ningún interés nuestro por trabajar. Entonces, cuando te dan, cuando te piden una oferta y te están pidiendo algo sin darte una contra oferta, parálos ahí. Acordate de esta estrategia. Muchas veces se usa de agarrar y decir, ah, cuando te están dando algo, vos seguís pidiendo para ampliar la oferta. Una vez que la ampliaste esa oferta, vos venís y le das una contra oferta a esa oferta, a la amplia. No, 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 no trabajas porque estás negociando con vos mismo. Mi libro, nunca temas negocios, acuérdate, está en Amazon. Se venden más y más todos los días. Búscalo, es buenísimo. Entonces, la quinta que te quiero dar es esa gente, esa táctica que exigen más y más. Exigen más y más. Y lo que ellos tratan de hacer es que vos te quiebres. Entonces, exigen, exigen, exigen. Y entonces, llega un momento en que uno está a punto de quebrarse. Esa estrategia, la mejor forma es, hey, escúchame una cosa, me estás exigiendo más y más. Pará. Pará la mano, pará la mano. Déjame entender, vamos por parte. Se ponen, se ponen, se ponen. Y la mejor, la mejor estrategia a esto es llamarla, decirle, mira, yo siento, acuérdate, si vos decís yo siento, nadie puede realmente argumentar qué sentís o qué no sentís. Si yo, si yo digo esto es así, es una realidad, entonces sí pueden argumentar. Pero yo siento que se me está exigiendo más y más. Entonces, ¿por qué no vamos por parte? ¿Por qué no me decís acá? Entonces estás mencionando esa estrategia y esa táctica que no estás dispuesto a seguirla. Y eso es bueno. Es la mejor forma de interactuar en esta situación. ¿No? Cuando vos en la mesa. No te dejes exigir, exigir sin dar algo a cambio, sin que lo que vos hayas pedido se haya escuchado, se haya vocalizado, se haya expresado. Son cosas importantísimas. Son cosas importantísimas. No vayas a una negociación si no sabes cómo vas a pedir. Y pedí, pedí, pedí algo, pedí algo. El pedir es muy bueno porque la contraparte se acostumbra de que, ah, bueno, yo le pedí, entonces yo le di y él me dio. Entonces, busca eso, busca que vos puedas pedir y que el otro te dé, pedir y que el otro te dé, porque si no, cuando vos pidas, no te van a dar. La sexta es la parte de insultos personales. ¿Qué hacen esos insultos? Tratan de hacerte vulnerable, tratan de debilitarte. La mejor forma de hacer esto, de acuerdo a mi amigo y profesor, el profesor Wharton Stuart Diamant, él dice, oh, así te sentís sobre mí, contame más, explícame más, déjame entender más. Una de las estrategias de él es, explícame más, contame más, decime más, ¿no? para que se desahogue, ¿no? Pero ojo, no toleres, si te están realmente insultando y se están portando mal, no toleres eso. Tienes que pedir un descanso, pedir esto, pero siempre escuchando a la contraparte y cuando está, a ver, comentame más, ¿por qué te sentís así? Recuerda lo que te digo, ¿por qué te sentís así? No es que diga que eso está bien o que eso es real. Esos insultos no los toleres. Y la séptima es un bonus para vos, es el tema del policía bueno y policía malo. ¿Cómo se usa esta? Esta estrategia se utiliza así. Yo tengo un policía bueno y tengo un policía malo. El policía malo viene y dice, ¿por qué te voy a poner en cárcel? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer lo otro? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer lo otro? Y sale y entra el otro, y entra el bueno. Y el bueno dice, no, no, mirá, él tiene razón. Él tiene razón. Lo que te está diciendo, cuidado, viste, yo no quiero que vayas en cárcel, te van a poner acá, toda la familia te va a ver, vos vas a salir en los diarios. Te hacen toda esa película. Yo te puedo ayudar. Déjame, yo te ayudo. Yo lo calmo a él. Yo lo ayudo. Coméntame vos, dame información que me ayude a mí a explicarle por qué yo intervengo, por qué. Entonces, el bueno, el policía bueno, empieza a interactuar. Pero, ¿qué es lo que ambos policías están buscando hacer? Sacarte información. Y vos decís, bueno, por eso yo no voy, yo no voy a la cárcel. No, eso se da mucho. Se da mucho. Yo soy el contador. No, porque esto está mal. Esto, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. Entonces sale. Y entonces viene el controller y viene el gerente 20. Mirá, qué sé yo, que esto es lo otro. Mirá, ayúdame. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer lo otro? ¿Qué pasó acá? Dame más información. Entonces, busca información. Busca información del contraparte. ¿Por qué? Porque están tratando de armar, están tratando de hacer que la otra persona hable porque la información en negociación es poder. ¿No? Entonces, si yo sé la información que tiene el otro, lo que está sufriendo el otro, lo que está viviendo el otro, yo tengo poder sobre esa persona. Entonces, eso es lo que ellos buscan. Buscan obtener más poder. Buscan interpretar, conocer, saber. ¿Para qué? Para justamente hacerlo valer en la mesa. Entonces, siempre tener cuidado, pensar, ¿no? Pensar lo que decís, pensar cómo lo decís. Y cuando hay esa gente que juega este juego, ¿no? Que te está diciendo una cosa y te dice una u otra, y mientras uno, ponte cuenta que si entra uno y se enoja y esto y lo otro, es porque te están tratando de poner nervioso. Y entonces, a esos nervios, a esas emociones, la persona que viene y te dice, yo te voy a proteger, yo te voy a proteger, tu ser empieza a decir, ah, bueno, qué suerte, qué suerte, pero contame. Y como te sentís en confianza porque te está protegiendo, hablas. Entonces, ahí es una de las cosas. Toda la información que vos des en una negociación, quiero que le des a cambio de algo. ¿Me escuchaste bien? Cuando tú en una negociación comercial, en cualquier tipo de negociación, es más, si estás en un interrogatorio con un policía, quiero que digas, mira, yo vi un video en YouTube donde yo no voy a hablar hasta que no esté mi abogado, hasta que no tenga una representación, o tenga alguien que me ayude. ¿Por qué? Porque utilicen mucho estas técnicas para, porque ellos creen, se dan cuenta, ponen, y hay gente que ha ido a cárcel, hay gente que ha sido condenada por este tipo de técnicas donde ellos ven, estudian la situación y ya toman la decisión sin que se haya, y a lo mejor sos totalmente inocente, pero ellos te hacen culpable. Ha habido casos, hay muchos casos, por lo cual yo te digo que siempre pedí que haya alguien con vos y en todas las otras negociaciones que suceden, ¿no? Cuando están esas dos cosas, el policía bueno y el policía malo, cuidado con eso. Quiero que veamos, hay otro video acá sobre tácticas de negociación, quiero que lo veas, no dejes de ver este tipo de negociación, este tipo de tácticas, no dejes de estudiarla porque te van a servir para entender más y mejor cómo vos estás actuando y cómo el otro está actuando para con vos, ¿no? Yo quiero que vos aprendas eso, yo quiero que vos aprendas si hay un policía malo, bueno, insultos, esa, tomalo, déjalo, tengo las manos atadas, quiero que vos comprendas esas tácticas para que seas un mejor negociador. ¿Cómo podemos obtener una negociación más efectiva? ¿Cómo lograr una negociación más efectiva? ¿Cómo lograr una negociación donde obtengamos las cosas rápido, mejor, donde todos vean que están logrando el beneficio que están buscando, ¿no? Esa es una gran pregunta y te voy a contestar, te voy a dar cuatro ideas fundamentales que te van a ayudar a entender y a cómo trabajar en esto. Lo primero es rotundo, no persigas el sí, no busques, no empujes el sí, pone a la persona en defensiva. Si yo te digo, che, decime que sí, ¿no? Si, vos estás de acuerdo, ¿no? Estás de acuerdo, estás de acuerdo que esto es un sí rotundo, ¿no? O sea, yo te estoy apurando que me digas que sí. Eso, ya lo hemos visto, la gente, al momento en que dice que sí, se siente totalmente desprotegida, se siente como que, bueno, ya está, ya dije que sí, ya se terminó la negociación. Entonces, cuidado, no obligues, no empujes, no intimides para que la persona, en vez de estar pensando en lo que estamos discutiendo, está pensando en qué va a pasar después de que vos te creas que tenés el sí. Entonces, pensé en eso, no lo obligues, eso es un punto importante. El segundo, yo siempre digo, en toda negociación hace falta un poco de humor, rompe el hielo, rompe el humor, dale, dale una sensación de que las cosas pueden ser relajadas, de que podemos discutir el tema, de que podemos entender, podemos entendernos mejor y, y bueno, siempre hay algo, siempre hay algo que podemos decir, que podemos hacer, que podemos, este, macanear, entonces de esa forma genera que ese estrés que tiene la mesa de negociación, ese estrés que está en juego tu reputación, está en juego la reputación del otro, está en juego la parte monetaria, el dinero que se está discutiendo. Entonces, hay un montón de elementos en juego que si nosotros podemos hacer algo las cosas más simples, más fácil, eso nos va a ayudar a que las cosas vayan y avancen. Además, que cuando la gente muestra un estado de humor bueno, se ve un 30% más inteligente, entonces, sería algo útil mostrarnos más inteligentes con la contraparte y que la contraparte tenga esa impresión nuestra. Por eso, te recomiendo, no empujes el sí y trata de llevar humor, trata de manejar humor durante la negociación. Siempre te ayuda. Con esto, quiero recomendarte, buscá este libro Nunca temas negociar. Este libro está en Amazon, lo puedes conseguir en Amazon y te lo recomiendo por dos motivos. Primero, que tiene parte práctica y académica nueva, más importante que vas a ver acá en Estados Unidos y está el método de Harvard, el método de Wharton, Yale, tiene preguntas, justamente preguntas para mostrarte inteligente. y segundo, con este libro tenés acá, tenés más de mil videos que se complementan, que están trabajando con este y dentro de este libro tenés un curso. Tenés un curso totalmente gratis. Por eso, nunca temas negociar, únicamente está en Amazon. Te invito a que lo veas. El tercer punto que quería comentar es crear una conexión. Siempre que estamos en una negociación tenemos que crear conexiones y las conexiones de estas van a generar un entendimiento con otra parte y van a generar que por ahí no nos hace falta lograr el acuerdo, pero sí crear conexiones pequeñas, conexiones de en qué parte de la ciudad vivís, en qué parte de esto, en qué país, y alguien que nos conozca, hay alguien, alguien de referencia, porque uno cuando crea esas conexiones, cuanto más ventajas tiene. Fíjate, había una persona de un ejecutivo de un banco en España, la hija, estaba negociando con una gente en Inglaterra y en esta creación de conexiones salió mi nombre, ¿no? Salió justamente y esta persona me conocía, o sea que ambos se conocían. Inmediatamente hubo una confianza, hubo una unión, como que se desencadenó todo, fue todo mucho más fácil lograr un acuerdo y ahí se pusieron, porque claro, había un denominador y esa era una conexión. Yo estoy en Estados Unidos, estuve, viví en Inglaterra, estudié en Inglaterra y por eso es que conocí a esta gente. Entonces, es interesantísimo como uno, el mundo es más chico de lo que uno cree y, pero si uno busca y trata de hacer estas conexiones, estas conexiones dan muchísimo, muchísimo valor. Yo siempre digo, si vos querés tener suerte en una negociación, busca tener más conexiones relativas con lo que estás haciendo. Busca conectarse gente con esto, con otro, busca, investiga quiénes son las personas que están interesadas en este tipo de actividades y eso te va a dar más conexiones y las conexiones te van a dar más suerte. Eso es clave y como también el cuarto punto que te quiero dar que es trabajar en tu primera impresión y mucha gente no le presta atención pero tu primera impresión esos tres segundos, esos cinco segundos donde la contraparte te va a ver, te va a analizar y tenemos que tener una sonrisa contagiosa, tenemos que demostrarle al otro de que nos sentimos confident, estamos cómodos, tranquilos para negociar, para discutir, para analizar cuál es la mejor forma de que tu empresa y mi empresa trabajen juntas. Siempre tenemos que mostrarnos de eso, esa primera impresión vale muchísimo. Si esa primera impresión yo voy y estoy preocupado, estoy enojado, quiero mostrarle que soy un tipo duro o hay gente, me pasó una vez, ahora dos años, que la primera impresión fue una persona insultando a los subordinados. Entonces, te imaginas cómo entras en la negociación y ver a esta persona insultando a los subordinados y los subordinados se quedan callados y vos estás por sentarte y cuando se sienta nos explicó por qué los insultaba y esto y lo otro. Entonces, no solo estuvo mal, sino que la empeoró. Estábamos todos este, bueno, sí, vemos, vemos, después vemos, después vemos. Sí, sí, veamos, vemos, dame la... Porque a todos nos sacó las ganas de negociar, las ganas de charlar, cuál puede ser la posibilidad de generar sinergia a una persona de ese tipo. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con esta primera impresión, cómo podemos trabajar, cómo la ves y hay formas que yo recomiendo mucho es, tenemos que entender qué es lo que a esta persona le gusta hacer. Tenemos que ver si tiene algún hobby, cuál es ese small talk, esas conversaciones pequeñas que hay. Yo tengo que estudiar, tengo que analizar esas conversaciones pequeñas para poder fortalecerme ahí de eso. Me fortalezco de que si yo sé que acaba de jugar un torneo interprovincial entre estados el hijo y está muy contento, la hija está muy contenta y estuvieron, se han visto fotos. Entonces, yo inmediatamente sé que le gusta el fútbol, que tiene un compromiso y puedo generar esa primera impresión en esos temas, puedo generar algo, puedo hablar, puedo ver, te he visto súper contento, vi las fotos con felicitaciones. Muchas veces eso genera ese small talk, esa conversación pequeña que te va a ayudar a generar confianza. Y todos queremos tener más confianza. No es indispensable tener confianza, pero ¿a quién no le ayuda? Warren Buffett nos cerró una negociación en 10 segundos de 500 millones de dólares. Habló con un inversor que siempre hace negocios juntos y dice, bueno, tenemos tal operación y ¿con cuánto hay que entrar? Y yo quería que vos entres con 500 millones y bueno, dale. O sea, así fue. Así de simple. ¿Por qué? Porque esa confianza, esa sinergia, ese trabajo ya, esa conexión, ¿no? Nadie está obligando a que vos entres, pero todo eso genera y ayuda a que ambos se sientan cómodos. Nunca nos olvidemos que uno de los secretos de un buen negociador es que te deja hacer las cosas, te deja preguntar. Cada pregunta es qué interesante o qué interesante o sea, busco entender más a la otra persona. No cada pregunta oh, ahora te tengo que contestar esto o ahora tengo que hacer esto. No, 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 no. Tenemos que buscar es clave en ese tiempo, en ese tiempo, las preguntas, en esa hora, con el cinco minutos, hora y media que tengas con tu contraparte, te invertir para conocer y tenés que conocer. Steve Covey dice tenemos que entender para ser entendidos. Tenemos que entender para ser entendidos, eso es lo que tengo que buscar. y no te olvides, nunca temas negociar. Te invito, acá tiene la empática historia persuasiva. Presta atención en esto porque la empática historia persuasiva es un proceso de negociación que lleva más de diez años que lo utilizamos para tener un proceso clave y para seguirlo de forma tal de que estamos focalizados en el proceso, no en el resultado, no en la otra persona. Estoy focalizado en el proceso, cómo es el proceso de negociación, las cosas que tengo que ir haciendo, qué hago ahora, qué hago después. Eso está en la empática historia persuasiva. ¿Por qué es tan importante la preparación? Estemos todos atentos a estas firminas. Tengo algo muy importante para darte y vas a ver que a medida que vaya avanzando te vas a dar cuenta de la importancia que tiene esta presentación en tu preparación porque estamos cansados muchas veces de no tener los resultados que queremos. Entonces, esas negociaciones donde creemos que podemos llegar a obtener excelentes resultados y después nos damos cuenta que no, que cometimos algún error, que fue que calculamos mal lo que ellos querían, calculamos mal lo que necesitábamos. Había algo ahí y uno de los principales errores de esto es que no tenés un método probado para poder generar tácticas, para poder generar estrategias, para poder ver dónde y hacia dónde vamos. Una estrategia es yo estoy acá y tiro hacia allá, cómo puedo estudiar, cómo puedo analizar toda esa parte y justamente en la negociación se va a dar a través de la preparación. Por eso, la preparación es un elemento clave en toda negociación. Si vos te das cuenta que tu estrategia está fallando, muchas veces creemos que está fallando la estrategia pero lo que está fallando es tu preparación. Cuando falla la estrategia falla las tácticas, falla la forma de hacerle la lectura a la contraparte. Estamos perdiendo acuerdos porque por esa falta de preparación. Entonces, pensemos, debemos analizar cómo me preparo. Todos los días les digo, la importancia de la preparación es que si yo no me preparo, me estoy preparando para fallar. No nos preparemos para fallar. Fundamentalmente cuando de la negociación dependen tus ingresos, la negociación depende del valor de la casa que vas a comprar, el valor del auto que vas a comprar, el valor de la empresa que vas a comprar, el valor de la relación que tengas. Dependen demasiadas cosas, el costo es demasiado alto para no dedicar una hora, dos horas en preparar, en entender mejor cómo voy a usar la táctica, la estrategia, cómo voy a confiar más en mí. ¿Por qué? Y porque sé, entiendo, estoy trabajando y estoy buscando esos elementos para que mi equipo esté tranquilo, pero no esté pensando perdí otra negociación o perdí la seguridad de esta negociación. Yo tengo que hacer que mi equipo esté tranquilo. Si mi equipo está tranquilo, yo estoy tranquilo. ¿Cuántas veces te ha pasado que el hecho de que tu equipo está tranquilo te deja tranquilo y entonces tu equipo empieza a trabajar sin tener esa inseguridad, esa inseguridad que nos mata, esa inseguridad que nos hace que veamos que nuestros ingresos están disminuyendo. Nos damos cuenta que debemos sí o sí prepararnos, no sabemos hacia dónde ir, cómo empezar y nos pone triste. ¿Por qué? Porque fue una pequeña táctica, una pequeña estrategia no haber logrado la sinergia, no haber entendido al otro, no haber podido saber por qué son estos miedos que tengo acá, qué es lo que está pasando. Ir a la reunión no únicamente para escuchar y para ver, esos son los grandes errores que seguimos cometiendo. Vamos a la reunión a escuchar lo que quiere el otro y no nos damos cuenta que en la reunión el otro también se cansa. Si no traemos valor, si no aportamos, si no desafiamos, si no contribuimos, la gente se pone mal y eso hace que se disminuyan nuestros ingresos. ¿Cuántos de ustedes no han logrado un ingreso extra, no han logrado una venta extra, no han logrado una mejor comisión, un mejor salario por el hecho de no haberse sabido preparar, no haber sabido decir bueno, si yo pido tal cosa o tengo miedo de pedir tal otra, pero bueno, pero hasta que me dé cuenta que en el momento en que pido, ahí empiezo a trabajar. Por eso hoy te quiero mostrar una fórmula espectacular, la fórmula que nosotros utilizamos acá en el Instituto de Negociación. Más de 56.000 personas se han trabajado y lo han hecho esto tan continuamente, lo tenés en YouTube, lo tenés en muchas cosas, pero lo que les voy a mostrar a Olga es algo totalmente diferenciado, nunca lo habíamos mostrado antes. ¿Por qué? Porque esto es algo que trabajan los clientes nuestros. Por ejemplo, acá tenés al abogado de Ecuador, nos dice la marca, la enseñanza que nos da Pablo te convierte realmente en un negociador de primer nivel y eso es lo que tenemos que buscar, tenemos que hacer cada uno de nosotros negocia las cosas más importantes de nuestras vidas. Entonces, si querés evitar fracasos, si estás buscando mejorar tus resultados, tus ventas, tu persuasión, si querés ahorrar tiempo en tus preparaciones, si querés que este año realmente sea un año mejor, está en el lugar correcto donde yo te voy a mostrar cuáles son estas tácticas, cuáles son estas estrategias que nosotros utilizamos y como verás en todos los videos, nosotros aprendemos de los mejores. Por ejemplo, yo siempre muestro esta película, Saving Mr. Bang, una película donde Walt Disney convence a Mary Poppins, convence y es espectacular y acá tenemos todo un trabajo de preparación donde Tom Hams hace todas las estrategias de persuasión que hizo Walt Disney para convencerla y debemos utilizar eso. Al no prepararme, no estoy utilizando lo mejor de mí mismo, estoy utilizando lo que me viene a la cabeza, pero la gran diferencia es que la gente que se prepara en la negociación, que estudia, que analiza, es la gente que puede estar atenta a la negociación, que puede improvisar, pero cuando no te preparas, no podés. Déjame que te muestre algo. Hay dos razones por las cuales no te preparas. La primera es crees que sabes todo, crees que lo sabes todo, no piensas que no vale la pena, pero ¿a qué nos referimos con esto? Vos fíjate que cuando creemos que no vale la pena, cuando vas sin prepararte, es una pérdida de tiempo para vos y para la contraparte. ¿Por qué? Porque hacés este número, por cada minuto de preparación, podés ahorrar siete minutos de negociación. Pensá en esto, si vos sabes lo que vos querés, ayudás a identificar al otro lo que él quiere y lo que vos podés dar. Pero cuando no sabemos lo que nosotros queremos, cuando no sabemos lo que nosotros podemos dar, que esa es la preparación, eso es lo que tenemos que trabajar, tenemos que buscar, el hecho está bien y tenemos que prepararnos ¿para qué? para mostrarle a la contraparte que somos el mejor, que somos lo mejor en esto y que podemos ayudarlo al otro. Ahí es cuando el otro va a empezar a entendernos. Tenemos que entender para ser entendidos. Vale la pena. Ahora lo ves. Déjame que te deje la segunda razón. No sabes cómo hacerlo y nunca viste los beneficios. Mucha gente cree que sabe. ¿Por qué? Porque creen que prepararse es bañarse, cambiarse, irse a la reunión. Eso no es prepararse. Creen que prepararse es aceptar todo lo que el otro quiere hacer. Eso no es prepararse. Prepararse requiere que vos creas y sepas que vas a hacer lo mejor para hacer sentir al otro lo mejor. Y la gente que sabe y que se esfuerza, se prepara y obtiene qué es lo que quiere lograr. Entiende qué es lo más importante. Entiende cuáles son los principales objetivos, los míos y los de ellos. Entiende cuáles son los objetivos secundarios. ¿No? Entiende comienza a entender, comienza a definir el problema. comienza a ver el marco. Todo esto nos hace ver y nos muestra los intereses reales. Entonces, cuando nosotros sabemos, podemos lograr en una reunión lo que mucha gente, el mediocre, logra en tres reuniones. Por eso, te invito a que veas a que trabajes con nosotros en cómo nos preparamos, cómo utilizamos esto para lograr mejores beneficios. Este es uno de los formularios que utilizamos y vos podés ver todos los comentarios que tenemos acá en el Instituto de Negociación sobre la fórmula, cómo trabajamos, las cosas que hacemos o también analizar películas, analizar estrategias grandes. ¿Vos sabías que John Kennedy, gracias a él y a la preparación que él tuvo donde el ejército de los Estados Unidos estaba presionándolo para que ataque, para que ataque a Cuba, para que desmantele, para que, y que se arme un lío con Rusia en 1962, 1963. Y Kennedy, John Kennedy, que dice esto de los 13 días, fue una negociación de 13 días con los rusos. Y ahí es donde él se prepara, pero él se prepara más allá de lo normal. Él se prepara entendiendo cómo los rusos estaban actuando y por qué estaban actuando. Y gracias a esa preparación que hoy en día la podemos ver en esta película donde trabaja Kevin Costner. Y yo te lo explico, en nuestra preparación te muestro cómo hacer para que no caigas en un pozo sin fondo, no caigas en algo que no tiene salida, sino que empieces a entender cómo poder, lograr mejores resultados. Todos podemos lograr mejores resultados. Y la gente que estudia, que analiza cómo negociar mejor, gana más, obtiene más, cierra más acuerdos. El secreto está en no tratar de descubrir nada, sino en ver cómo Kennedy lo hizo, cómo Walt Disney lo hizo. Estamos hablando de gente que realmente logró muchísimo. ¿Cómo yo puedo estudiar esas personas? ¿Cómo puedo analizarla para saber lo que está? Yo no quiero caer en un pozo más. Sin preparación, tarde o temprano, caerás en ese pozo. Y ese sin fondo, nunca más vas a salir. Entonces, sin preparación, te quejas de la táctica, te quejas de la estrategia. es mucho más fácil culpar al otro que decir que no me preparé lo suficiente, no comprendí al otro, como Kennedy comprendió a los rusos y evitó una tercera guerra mundial. Entonces, tenemos que dejar de negociar sin prepararnos. ¿Por qué? Porque es solo una pérdida de tiempo. Estamos perdiendo no solo tu tiempo, sino que estás perdiendo tu reputación. y cada vez más, y te hace más débil. Cada vez que uno pierde, lo hace uno más débil. Hay mucha gente que está mirando a Ote y va viendo y se da cuenta que son uno más. Entonces, como nos dijo Benjamin Franklin, no nos olvidemos de eso. Si no te preparas, ¿qué estás haciendo? Te estás preparando para falla. Te lo dice uno de nuestros clientes, donde él vio y él entendió cómo la preparación lo ayudó a él a entender más a sus pacientes. Y entonces, cuando uno entiende más a ellos, uno, ahí es donde uno empieza a obtener. ¿Por qué? Porque la preparación tiene grandes beneficios. Veamos algunos beneficios. Tenés paso a paso el plan de juego para ejecutar tu estrategia de negociación. Si trabajas con nosotros, yo te puedo ayudar a que veas cómo durante la preparación vamos a ver distintos lugares donde paso a paso vamos a analizar y vamos a tener contingencias y vamos a tener lugares donde sabemos que si el otro hace esto, hace el otro, nosotros movilizamos y nos acomodamos de otra forma. Porque tenemos que prestar atención en esto. Tenemos que buscar eso, ese beneficio de prepararte es fantástico. Yo tengo que tener algo que paso a paso pueda llevar. O tengo que tener una fórmula, tengo que tener un método probado. ¿Por qué voy a seguir inventando si no hace falta hoy en día inventar? Estamos negociando todos los días, hemos negociado aquí, tenemos negociación más de 10.000 veces, más de 500 millones para nuestros clientes. Por eso, busca un método probado. Debes tener preguntas críticas que debes hacer, debes tener puntos de búsqueda de inflexión, puntos criterios. Puedes ver como yo te mostraba distintas películas, ver cómo la historia se repite. Entonces, en vez de repetir un error en la historia, yo te invito a que con nosotros trabajes a repetir algo que sea mejor, algo que está probado y que lo vas a aprobar vos y te va a gustar hacerlo una y otra vez. Porque, cuando nos damos cuenta, hay cosas claves, hay cosas que se repiten, pero hay que saber usarlas. Como, por ejemplo, el formulario de las 10 preguntas críticas con el que trabajamos nosotros. donde ahí vos te das cuenta y las discutimos tantas veces y se puede adaptar a toda negociación, pero la forma está en cómo lo adaptamos, la forma está en los criterios que utilizamos y en pequeñas tácticas y estrategias que te hacen construir ¿qué? Tu equipo, tu equipo te hacen construir tu estrategia, te hacen construir tu sinergia, ¿no? Busca eso, construí una estrategia ganadora. Por eso, los elementos claves que necesitas para este gran salto, ya sea en tus ventas, ya sea en cómo cerrar acuerdos, ya sea en cómo mejorar tu relación con tus pares, la preparación te deja obtener mejor sinergia, te deja escalar, te deja ver lo que es posible y lo que puede ser posible, pero no te conviene. Entonces, cuando vamos a ese lugar, pues ya sabes cómo hacer y retroceder. No te olvides de eso. Los grandes saltos, se dan cuando uno se va preparando de a poco o me decís una final de fútbol, ¿se juega la final o esa gente se preparó toda su vida para jugar esa final? ¿Juegan maestro porque es la final o se han preparado toda su vida para jugar esa final? Ahí está la estrategia. Entonces, si de esto depende tu sueldo, tus ingresos, la posibilidad de tener una mejor casa, mejor auto, mejor negocio, lo que sea, mejor relación. Entonces, ¿vas a dejar eso al azar? ¿No es importante el saber realmente invertir tu tiempo y estar cómodo con vos mismo para saber en lo que es posible o no es posible? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajarlo? Soy Pablo Linzwein, es parte de negociación, fundado del Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, Pensilvania, autor del libro Nunca temas, pero más importante que esos son los clientes con los que trabajamos, como Google, Bimbo, GrandDiet, PPG, pero fíjate una cosa, yo quiero que vos prestes atención, que vos veas cómo nosotros estudiamos, cuáles son esas tácticas de creación de valor, cómo voy a buscar ese ganar-ganar, cuáles son esas tácticas, cómo me voy a adaptar, esta es la mesa, acá está la mesa y hay todos esos elementos que nosotros te vamos llevando, te vamos ayudando a ese estilo de negociación, cuál es tu estilo de negociación, te has sentado con alguien que sepa de esto y que pongas toda su vida como la he puesto yo más de 26 años en entender y te dicen mira, está bueno esto, esto, lo otro, yo mejoraría porque cada uno tiene su estilo distinto y no lo tenés que cambiar, si no tenés que darte cuenta y adaptar cosas que te van a ayudar a vos y cómo logramos eso, justamente lo logramos con este tipo, te voy a dar la oportunidad de ver un curso, un curso nuestro y para toda la gente que está viendo nuestro canal, porque estás viéndolo acá en otro canal, le vamos a dar una gran, gran oportunidad de comprarlo a precio nada, que vamos a ver vamos a ver casos prácticos lo vas a trabajar conmigo vamos a ver herramientas claves para negociar para tener feedback pero no un feedback mentiroso feedback mío vamos a estudiarlo vamos a verlo y feedback de tus compañeros porque muchas veces necesitamos tener feedback de nuestros compañeros para tener videos tutoriales para mejorar cada una de nuestras partes hacia dónde vamos y cómo vamos vamos a tener coaching uno a uno y grupal pero uno a uno con toda la gente con toda la gente que viene al instituto de negociación sea lo que sea no importa el nivel en que la persona entra yo me hago responsable de ayudarlo a trabajar para qué para que mejore para que el objetivo si está buscando lo consiga clases en vivo las tenemos clases en vivo esto que te voy a ofrecer ahora en este momento es un curso magistral este el valor es de 1459 pero ni siquiera escúchame bien ni siquiera vas a pagar 149 si estás acá es porque te interesa y te gusta y nosotros estamos buscando gente que esté motivada porque estamos lanzándolo a esto estamos lanzando a este curso donde vamos a trabajar no solo con películas vamos a trabajar con videos tutoriales ya hemos puesto todo tenemos una plataforma espectacular donde te vamos a ayudar a ver a trabajar y vamos a discutir cosas como estas o no el abogado del diablo a quién le gustaría ver las cosas que podés aprender en esta película como hemos visto las otras pero hay un montón de cosas que juntos podemos ver porque una vez que aprendes a negociar eso te sirve para toda tu vida todos los años tenés que mejorar tus ingresos todos los meses tenés que mejorar no solo para tu familia sino para tu empresa pero hay algo para ti espectacular por eso te digo quédate mira esto porque no solo te voy a mostrar los bonos que tenemos sino las cosas que estamos haciendo la oferta de hoy es un 75% de descuento me escuchaste bien 75% de descuento porque en la vida lo dijo Abraham Lincoln dame 6 horas para cortar un árbol y me pasaré las 4 primeras horas afilando el hacha y qué importancia tiene eso tenemos que aprender a afilar el hacha afilar el hacha justamente tenemos que aprender a prepararnos prepararnos estratégicamente ver ejemplos ver otra gente ver cómo hacen los que hacen para que nos ayuden a nosotros a realmente estar en primera línea entonces como te decía de los de los 149 no no vamos a cobrar únicamente para la gente que está acá y la gente que lo está viendo en el canal nuestro porque estamos lanzando esto después sí va a estar en 149 pero cuidado tenés que poner este código poné este código y en dónde lo pones el código cuando entras a esta página vas a tener que poner el código pablo 2022 no esta es la página te aparece la oferta y pones acá pablo 2022 cuando pongas eso vas a tener un descuento de 112 dólares así que vas a estar pagando 37 y es garantía total o sea que si por algún motivo no te gusta quédate tranquilo va a tener contacto conmigo me escribís y te devolvemos el 100% del dinero entonces de qué estamos hablando estamos hablando de que trabajemos juntos te invito a que trabajes con nosotros con el equipo nuestro grupal y vamos a tener clases este uno a uno videos tutoriales el todo el material teórico lo tenés todo acá todo en la plataforma tenés clases grupales donde vamos a discutir todos los temas vamos a discutir tenés la por ejemplo las películas que estábamos hablando tenés el coaching uno a uno que voy a dar con todo para qué porque como presidente y dueño de la empresa del sitio de negociación estoy muy interesado en estar seguro de que cada una de las personas que viene y habla de nosotros sabe de negociar sabe cómo sabe las cosas que tiene que mejorar por eso te invito ya acordate el código Pablo 2022 el año Pablo 2022 escribirlo ya tenés que ir a esta página tenés que ir a la página linswine.com prepararse para ustedes hagamos un grupo espectacular un grupo elite donde gente como este lobista empresarial te lo dice a la larga la experiencia y la interacción es parte es parte tenemos que todos tenerla no pierdas un minuto más te invito a que ya mismo estés ingresando porque porque estas dos razones grandes de las que estábamos hablando este secreto de la preparación lo vamos a seguir discutiendo vamos a ir a fondo en el instituto de negociación en estas clases en estos videos en estos tutoriales que te vamos a dar no te olvides entra la preparación está en el link y vos fíjate cómo este curso te va a dar esto te va a dar herramientas te va a dar clases prácticos te va a dar feedback yo te lo voy a dar no va a venir alguien más yo te lo voy a dar vas a tener videos tutoriales vas a tener el coaching uno uno y vas a tener clases en vivo donde no solo es mi participación pero si no también es la participación de otras personas en la mesa yo te invito a que formes parte de este grupo de este lead que estamos armando para prepararnos porque porque está de más de decir los beneficios que hay los vimos los analizamos y vamos a tener esto vamos a tener un bonus donde vamos a hacer un coaching exclusivo de entender cómo John Kennedy Walt Disney y el diablo en esta película cómo ellos hacen para prepararse en una forma extraordinariamente inteligente ¿por qué? porque no solo es esto no es solo es la preparación si en esta página que la puedes buscar en cualquier video si no estamos más allá nosotros tenemos que trabajar juntos para ver cómo generar tácticas con estrategias sinergia y para todo el mundo para todos los que estén con nosotros vamos a darle un certificado certificado de financiación de acá del instituto de negociación vas a tener que contar con una 80% de participación y eso lo vamos a hablar en detalles pero te vamos a ayudar acá estamos para no ayudarte garantizarte que vas a ser un mejor negociador todo esto solo por 37 dólares van a decir ok sí señor le digo hay garantía 100% es una gran oportunidad está hecho para ustedes estamos acá para trabajar con ustedes y para que trabajemos juntos te invito suscríbete ya mismo y nos juntemos yo voy a llamarte vamos a charlar vamos a discutir porque me interesa mucho ver tu estilo de negociación porque de eso va a depender el tipo de negociación 100% garantía entra el código acordate pon el código este linsuain.com prepararse y tenés otra persona acá la importancia que tiene el tema como la información los ejercicios prácticos la dinámica que logra que todos nosotros y todos estos testimonios gente de todas partes del mundo te lo puede decir porque estamos acá para toda Latinoamérica y eso es otra cosa vas a conocer gente entonces no podés dejar de obtener estos beneficios un minuto de preparación te hace ahorrar 7 minutos ahí económicamente si haces cuánto vale tu hora te das cuenta la gran diferencia de que necesitas esto no es que es una opción estar bien preparado muestra a la otra gente que eres el mejor ¿qué tenés que hacer? Entra acá entra acá linsuain.com prepararse y nos vemos porque yo después vas a hablar conmigo 37 dólares el riesgo es mío escríbanme cualquier pregunta o escribime en el whatsapp el riesgo es nuestro queremos formar un super equipo para empezar a prepararnos y ver y que veas esa magia que tiene la preparación entren acá linsuain.com prepararse pongan el código este pablo 2022 nos vamos a estar reuniendo toda la semana para que la gente vea cómo podemos lograr la mejor sinergia las mejores estrategias las mejores tácticas en todo esto que es la negociación ¿para qué? para poder influir para poder persuadir y para poder ser un mejor vendedor que tenemos que vender nuestras ideas si no alguien te las va a vender a vos un fuerte abrazo nos estamos viendo suscríbete ya mismo y nos vemos en el otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!